Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este corto video quiero hablarles acerca de HyperPay Es un portal que nos ofrece varios servicios Pero el que más me llamó poderosamente la atención es esta Crypto Debit Card La cual pues tiene aplicación global, aceptada a nivel mundial Nos permite tener una línea de crédito de hasta 200 mil dólares La aplicación es totalmente libre No requiere depósitos ni intereses, ni tiene cobros anuales o fees Y permite ganar hasta un 10% en cripto Recompensas por manejar nuestra cripto dentro del sistema La página se las dejo en la descripción del video como siempre Y lo que quiero mostrarles es que es un todo en uno Un only one que viene con varias cosas bastante interesantes Viene con una wallet of chain Viene con una wallet on chain Viene con una hyperkey Para conectar como una billetera de hardware Viene también la aplicación HyperMate Para conexión vía bluetooth La credit card Y aquí podemos ver todos los productos en el resumen Está bien interesante porque permite tener seguridad de tres factores Autenticación de tres factores Recuerden que el primer factor es algo que yo sé Que es la contraseña El segundo factor de autenticación es algo que yo tengo Como una frase semilla o un código que cambia cada 30 segundos Y el tercer factor de autenticación es algo que yo soy Por eso aquí no nuestro reconocimiento facial o biométrico De nuestras huellas digitales o nuestra cara Entonces esto le da una capa más de seguridad informática Soporta más de 50 blockchains Están las más reconocidas del mercado Las más usadas por la industria de cripto Y viene con la billetera de hardware La hardware wallet HyperMate Que va a permitir aunar una capa más De seguridad informática en la protección de nuestros criptoactivos Viene con la HyperPay Onchain Wallet Que soporta pues casi que todos los principales estándares Como solo es el BIP32, 39, 44 y 45 Permite hacer importe de private keys De casi que las principales wallets También permite almacenar localmente estas private keys Y permite exportarlas o importarlas A nuestra billetera de hardware Soporta pues casi que las criptos más usadas del mercado Aquí las podemos ver Entonces está bien interesante este paquete Que nos permite pues tener todo en uno Viene con la app para iOS y para Android Que la podemos ver en nuestro celular sin ningún problema Permite de una vez enlazar con el control biométrico Entonces nada que esto es lo que quería contarles Es un proyecto bastante interesante La invitación es a que todos lo revisen Aquí podemos hacer también trading Podemos hacer minería Podemos hacer stake Podemos solicitar la tarjeta Hay varios tipos de tarjeta Como ustedes lo ven aquí Hay tarjeta virtual en euros Tarjeta física regular Mastercard, Visa Está la tarjeta de crédito en dólares En euros Y pues es un tema bastante atractivo Para todos los que no queremos conectarnos Con bancos o con el sistema bancario tradicional Valga la redundancia O con los famosos operadores de tarjetas de crédito Como lo es Visa, Mastercard Y ¿Cuál me falta ahí? Pues los más poderosos son Visa y Mastercard Entonces nada Esto es todo lo que quería contarles En este muy corto video Recuerden que les dejo el enlace En la descripción del video Usando el código de promoción O del código referido Van a obtener un descuento En los fees Entonces la invitación es Que esta es una relación ganar-ganar Ustedes usan el código referido Se los dejo en la imagen Este es el código referido G367275 Al usarlo Ustedes se benefician Y benefician al canal Para seguir creando contenido de valor Como este A todos ustedes Muchas gracias Los veo en la siguiente entrega Un feliz día ¡Gracias!